Hola, volvimos con un nuevo video, volvimos con los dulces, volvimos a probar ricuras extranjeras y todo esto es gracias a nuestra tía Ana, que ella fue muy amable y nos trajo muchísimos dulces pensó en nosotras, se acordó, desde Colombia, así que desde Colombia nos ha traído todo esto ay, yo tengo ganas ya, mira, ese me está haciendo ojito, de todo quiero yo, así que ya, sin más, empecemos Vaya, ¿qué probamos primero? No sé, ahora no son dulces, ahora son... O sea, no si son dulces, son más cosas, porque ajá, o sea, hay dulces y hay salados, entonces no sabemos por dónde empezar, por lo dulce, por lo salado o qué? Por lo dulce quizás Este es como chocolate, ¿verdad? Así se ve Probemos este con nosotros Vaya, abrilo entonces pues Este se llama Jumbo Flow Este dice, Núbete, o que dice con caramelo y maní recubierto con cobertura blanca, sabor a chocolate ¡Qué rico! Vamos a degustar Vamos a abrir solo uno porque... Sí Pero yo lo tenía que leer Este es de Barca, a ver Son demasiado dulces Mmm, no sé qué más daño Mmm, qué rico No, se ve como un snicker, pero de chocolate blanco Vaya, abrila Abraza ahí Mmm, miren Miren, cuando ustedes lo parten Ay, yo no sé si yo lo grabé Pero mimi Que rico Mmm Está súper rico Mmm Este se ve bien rico Ya ves, a qué se me hace Hay dulce aquí A unos así blanquitos y que hay rosaditos ¿Cómo se llama? Nugas también, ma Así se llama No, son los Turrones Turrones A eso sale Solo que es que eso de en medio es así Pero tiene también como una mezcla entre snicker y esa cosa Porque sí parece un snicker Pero está súper rico Delicioso Palomita ¡Cling, cling! La próxima vez que vaya ya sé que voy a comprar de esto Vaya Empezamos súper bien Porque ese estaba delicioso Ahora no sé, estoy viendo este Que este se ve como artesanal, mira Ajá, porque nos trajo unos típicos así artesanales, va Ajá Dice Rollitos de guayaba con arequipe Hecho en Colombia Colombia Sí Colombia Esto de arequipe Ay, que el arequipe es bien rico Pero este con guayaba, mira Vaya, mira Vamos a sacar igual solo ya Porque trae un montón, me trae dos de eso Hasta para regalar Huele rico Mmm, si huele rico Mmm, si huele rico Vaya Vaya Pruebalo, pruebalo, pruebalo Mmm Tiene mezclado va Es como un dulce Siento que es como un dulce típico Y que en medio le han metido eso ¿Ves? Es como una tablita Vamos a ver Sabe a los que venden en las fiestas así Hay los que compramos de chiquita Con tapadera y todo Y que traía una paletita así como decoradita Una espadita Está súper rico Con platanitos Porque a mí los platanitos Pero es que hay dos tipos de platanitos Así que este Este dice platanitos Moneditas de plátano natural Y si voy a comprar a la tienda Puedo poner con esto Porque dice monedita O sea, natural y no ha de traer sal Ese que ya está abierto es tuyo Este es mío Está bien rico, ¿ves? Tajaditas de plátano Pero sí trae sal Pero sí trae Delicioso A mí me encanta esto Un platanito de mis Golosinas favoritas Palomita Vale, ya vamos a ver este Como así ¿Deberudo? Eso Y vamos a probar Esta cajita Otro dulce ¡Otro dulce! Este dice copelia Copelitas panelitas Dice De dulce con leche y coco Vamos a ver eso Suena interesante esa combinación Es como cocadita Cocadita ¡Ay! Pero viene en mi bolsita ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren y trae No sé si se va a ver bien Pero trae así Viene en su bolsita Separadito Y el dibujito Una chapsita Con pelia ¡Ay! ¡Qué bonito! El premio que te merece Dice Se ve que va a estar Va a ir a abrir yo Eso está delicioso Porque adentro es el dulce de leche Tía Yo no sé Si usted hizo Pero una lección Súper ultra mega excelente O es que todos los dulces colombianos saben súper delicioso Pero eso está súper rico Riquísimo Vaya yo Desde que la vi Quise probar esto Y yo pensé que eran platanitos No Maicitos 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 naturales Son de chiras Son de chiras De chiras Se me hace interesante este Pasabocas de maíz con sal Voy a abrirlo Pasabocas Mira y dice Este es natural Y hay con limón Y con Tomate Que raro Yo pensé que era chile Cuando lo vi Cultivados por agricultores colombianos Presiento Que lo voy a asociar con algo Puro tortric Está rico Sí está rico Pero aquí se le puede echar limón Así Está bien rico Maicito Está rico Permita Plim Vaya hoy vamos a probar otro Así como típico Mire viene Bien bonita la presentación Dice dulce de guayaba En hoja de vijao Bien bonita No sé si se dice así Vijao Vijao Bien empacadito Individual Así un paquetito Bien bonita Dice dulce blando pastoso de guayaba O sea que es como pasta Ese es para uno que le duele a veces morrer Ya va a ser destrozo Que no La bonita costumbre Mira que bonito Mire como viene Puros tamalitos Puros tamales de elote Miren Huele Así Huele A la hoja Huele Está Huele Pero El sabor De la hoja Le da otro Otro sabor raro Pero a mi si me gustó Porque es cabal De pura guayaba Solo que cuando uno le da la mordida Como que el sabor de la hoja Se siente mucho Pero si me gustó Pero el mio temorita también Los tamalitos Están ricos Bueno a mi si me gustó Vaya ahora Otro dulcito Este es más comercial Porque esta marca Marca colombina Aquí Venden marca colombina Pero No todos Los dulces De esta marca Por ejemplo Yo nunca lo había visto Se llama Huele Sí Como huele De este Comámonos uno cada uno Ah es que chocolate Es blando con chips De galleta Es cookie and cream Vaya de estos No ven en aquí Yo pensaba que era dulce Así como de chupar Pero es blando Mira que bonito Es como un chocolatito Qué bonito Ay está bien rico también Yo sé quien quisiera estar aquí probando todo esto ¿Quién? Mi mami Mi mami Mira la sal también Yo la sal Sí Cuando vean este video Todos Todos van a querer Pero ahí les vamos a guardar Cuando vean este video Yo sé que van a decir Ay yo quiero ¿Por qué no me llevaron a probarlo? Lo siento No sé Otro rico Sí Palomita Bueno vamos a probar estas ricas Galleticas Eso es lo que me gusta El nombre Porque dice galletitas No dice galletitas Ni galletas Porque así hablan ellos Los colombianos A mí me encanta el acento colombiano A mí también Quisiera poder imitarlo Pero como ya se lo dije en otro video No Me gusta estar escuchando a mi tía hablando Vamos Vamos a probar esta Galletitas Dice de fresa Son Sí Galletitas Son O sea son como las galletitas así Y traen un centro Como con jaleita Vamos a probarlo La muy galleta Trae sabor a fresa ¿Ven? Es rosadita por dentro Está rica Es como galleta de mantequilla Con sabor a fresa Y del centro así aparte Como jaleita de fresa Y está bien rica Así que Palomita Ahora vamos nuevamente Con unas tajaditas De plátano Maduro A mí me gustan más las saladas Pero no sé Voy a probar En esas no han de traer sal Han de ser esas y cabal Solo las muy tajadas Por eso dice que aquí se lo puede comer uno Acompañado con un dip Ajá Pero como no tenemos Lo vamos a comer solo Así Ah sí ya sentí el olor De maduro A plátano frito Olélo Sí Plátano frito Este yo sé que le va a gustar a mi mamí A mi mamí Porque a ella le gustan Así me gustan a mí los prelenitos Crujientes Así cuando uno lo mueve Tienen rodajitas Y en Y en larguitas Como tajaditas Y en larguitas Pero sí está buena Está rica Así que Palomita Bueno tenemos aquí Una gran dotación Es el peso mundo Dice Fruity Ray De la finca a tu mesa O sea que se me da la sensación Que también es así De guayaba es también Mira O sea que allá la guayaba Es como bien común Porque esto no es de guayaba La gran mayoría Y ahí vamos a hacer la comparación Entre este que viene envuelto En hoja de Bihau Y ese que viene así empacado En plastiquito A ver si Porque se ve que es de los mismos Ajá Solo que como es el empaque diferente Bárbilo Hecho en Colombia Colombia No se siente tan O sea Me gustó más este Que este Tenía razón En lo que dice Que quizás Por la hoja Por la hoja Se le impregna el sabor Solo que no sé Pero a este Si le sentí sabor a guayaba Pero no tan intenso Como a este otro Así que ya tenemos Para regalarles Miren Una gran dotación Si quieren ahí Pon en los comentarios Y se los enviamos Aunque sea una foto Así que este Palomita también Aquí está Vaya Este es otro De marca colombina Son Galletas Multicereal Miren Esta también me suena Como a algunas Que alguna vez Compramos aquí La honey La honey Te ven como integrales Y cosas así Viste Saludable 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 mucho Me gusta 50% Menos azúcar Si es que esta es Para gente Tengo como una indecisión Si es saladina Porque se siente Como así va Como de la salada Galletas saladas Pero lleva al final Así como dulcitos Pero está rica La combinación A mí no me gusta La combinación Dulce y salado Pero esta sí está rica Y seguimos con la galleta Galletas finas Marca Noel O sea Hello Es sabor a mantequilla Es Se ve Mirás el empaque Finas No lo vayas a romper Bueno No Ya veas Lo primero Lo primero que me dicen Bueno Las vamos a meter En otra bolsa Después Para que no se acabe Están bien ricas Están bien Es que se siente Como cocada Bien raro Dice sabor a mantequilla Y sabe como a coco Bien frica Sí Totía Todo me ha gustado Tía Que buena elección Y por último Pero no menos Importante Lo que más Me llama la atención También Porque lo veo raro Sí Son unos alfajores Artesanales Artesanales Dice artesanos Y mira Aquí ve Producto artesanal Y la banderita De Colombia Ve Dice Elaborado manualmente Por mujeres Cabeza de familia Empoderamiento femenino Ahí está Los alfajores Ve Lo vamos a probar Vamos a probar No lo vayas a romper También vienen empacados Así Pura hamburguesa Pura mini hamburguesa Qué bonita Qué bonita Más o menos La masita Está bien suavecita Solo que siento Que están como un poco saladitos No son muy dulces Sino que son como saladitos Y esa combinación La siento rara Pero sí me gusta Que la masita Es así Súper Bien suavecita Así Dice sin azúcar adicionada O sea que viene así Tal cual No lo endulzan Por eso es Por eso es Por eso es Más o menos Es que a ella le gusta Tomás azúcar Pero sí están ricos Solo que Sépanlo Que estos No traen azúcar adicionada Solo es el dulce natural De las cosas que utilizan Para prepararlo Así que Hemos terminado ¿Cuáles fueron tus favoritos? Bueno Ay no sé Para mí Sí Este Y este La verdad Está muy difícil No puedo decir Porque me gustan No Este varios Me gustan Y este Casi que todos La verdad Casi que todos Este también Están ricos todos La verdad Es que sí Nos comprometemos Quizás si decimos Uno en específico Muchísimas gracias Gracias Que los trajos Son ricos Deliciosos Dulces Colombianos Muy ricos La verdad Es que como lo repito No sé si le hizo Una muy buena elección O es que todos Los dulces son así Pero están bien 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 ricos Así que si tienen La oportunidad De probar estos Que hemos probado Nosotros en algún momento Hágalo No se va a arrepentir De cualquiera Y cuando vayamos a Colombia Tenemos que comprar Sí Y si hay más También vamos a comprar De otras variedades Para probar Otras cosas Así que Llegamos al final De este video Esperamos que les haya gustado Así como nosotras Si fue así Si fue así Ya saben Déjenos un like Porque nos ayuda Muchísimo con eso También Déjenos un comentario Comparte nuestro canal Nuestros videos Y suscríbase Eso es muy importante Suscríbase La campanita de notificaciones Para que reciba Notificaciones Cuando subamos videos Cuando hagamos en vivo Si algún día Volvemos a ser en vivo Y también Y también le quería mandar un saludo Por si tenemos Suscriptores colombianos Por ahí Sí Coméntenos Para todos ustedes Y también Y también para las familias Estalla también En Colombia Para todos ustedes Saluditos Muchas bendiciones Y ya saben Coméntenos por aquí De qué país nos ve Para saber también Y nos vemos en un próximo video Adiós